La Argentina Esta es la Argentina en el año 1989, donde se producen una serie de hechos de los problemas llamados saquedos, donde hace 24 años ganó una elección para ser presidente Carlos Saul Menem. El doctor Carlos Saul Menem, con su escolta, ingresa en el Congreso Nacional y en minutos jura como presidente. Sería el 32º presidente constitucional de la Argentina. Llegó al doctor Menem al estudio, el día que lo conocí, apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, patillas hasta acá, el pelo hasta acá. Y yo le dije, Dios mío, salvame. Padre no se que estás en los cielos. Antes de empezar el programa, le dije, mire, yo le voy a hacer una confesión previa, no, no salió al aire esto. Yo tiemblo de que te sea presidente de la República. Tiemblo contra más estatismo. Ya tengo, yo he cubierto, mi vida tenía entonces dos sesenta y dos años, dos sesenta y tres, no quiero más. Y él me miró y me dijo, se va a equivocar conmigo. Yo voy a transformar a la República, yo voy a privatizar los teléfonos. La voy a nombrar a María Julia de Sogaraya a cargo de los teléfonos. Yo lo miraba y le decía, no, usted es un sobornador, usted es un mentiroso. En esa parte me dijo, lo voy a nombrar a Cabal, yo sé que a usted le gusta mucho Cabal, lo voy a nombrar. No puedo nombrar al ministro de Economía, porque ya tengo arreglo con la gente de Bungibor. Pero así lo voy a nombrar a Canciller, ¿qué le parece? Me llama mucho la atención cómo uno va cambiando la interpretación de las cosas. Cuando empezó el menemismo yo lo recuerdo como un momento caótico. Su gestión se la llamó la década infame, ya que fueron dos presidencias de cinco años cada una. ¿Qué le parece? Recordemos que en los noventa se puso de moda el marketing, que no sabíamos qué era. Y el marketing esencialmente, aunque mis amigos marketineros se ofendan, es dibujar una situación para que la gente compre algo mostrándole las virtudes y ocultando los defectos. Este intenta ser uno distinto y revelador y en especial en reflejar este documental a raíz de imágenes, reportajes y fotos. Mi inquietud surgió y nació a través de ver que un país como Argentina carece de memoria, la cual tendríamos que ejercitar y no repetir de nuestros errores del pasado y saber elegir políticas adecuadas como las personas capaces de llevarlas a cabo.